Para mí es de mención obligatoria estas reflexiones que hay que hacer en torno a la posición de la historiadora Moukien Sam Benk, que es ternada el pasado fin de semana en ocasión, a través de una carta, en ocasión del ingreso a la Academia Dominicana de la Historia del general Ramiro Matos. Moukien, quien fue pasada presidente de la Academia y es una persona que enteramente ha dedicado su vida como oficio único y exclusivo a enseñar historia, a hacer historia y a enseñarla también desde el punto de vista docente, porque es una académica y es una docente a la vez, hace una comunicación que llama a la reflexión, aunque esa reflexión se quede estrictamente circuncrita a lo que es un circuito muy reducido de personas, de académicos, de intelectuales, de profesionales, de humanistas, y que quizás está ajena a los grandes problemas nacionales o a los grandes desafíos o inquietudes de la gran mayoría del pueblo dominicano que está pendiente y pensando en otra cosa, porque eso es parte del resultado de la agenda global, ponernos a pensar en otra cosa, pero alguien tiene que pensar y alguien tiene que indicar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La situación viene a cuento porque la historiadora Moquín Sambén señala una comunicación que dirigieron los hijos de doña Minú, especialmente, y su hermano, los hijos de Tabárez Mirabal, de Manolo y de Minerva Mirabal, de Manolo Tabárez y Minerva Mirabal, en el cual cuestionaban que la academia diera ingreso a Ramiro Matos porque ellos cuestionaban el papel de este general en lo que fue el desenlace militar que dio como consecuencia el fusilamiento de Manolo Tabárez Justo, entre otras reflexiones de carácter histórico, evidentemente. A esa carta de Moquín, que yo la leí el sábado, tendría que añadirle la carta que leí hace apenas unas horas, hace menos de una hora, de Pedro San Miguel, un intelectual, historiador puertorriqueño, radicado en México, pero con un amplio trabajo de campo en la República Dominicana, los campesinos del Cibao, es su libro emblemático en cuanto a la isla, los campesinos del Cibao en cuanto al análisis de la historia en la República Dominicana. Bueno, más allá de lo jurídico, más al margen de los hechos incluso, más allá de la presunción de inocencia de la que goza el general Ramiro Matos, y digo presunción de inocencia porque todos tenemos un derecho a presunción de inocencia que está garantizado en todas nuestras constituciones republicanas y que solamente puede ser destruido con una sentencia irrevocable dictada por un tribunal en última instancia luego de agotado un debido proceso, cosa que no ha pasado. La reflexión que hace Pedro San Miguel es muy interesante y al igual la emoquién porque ambos analizan la pertinencia de la historia, el fin de la historia, el valor de la historia, la razón de ser de la historia. Y digo que más allá de la presunción de la inocencia, porque uno podría decir que sin sentencia estamos al frente de un ciudadano pues con toda la plenitud de sus derechos fundamentales y que por lo tanto no caben estos cuestionamientos a su ingreso. El problema es, y señalan estos historiadores, que la historia no debe ser vista a la perspectiva de los legalismos. San Miguel habla en su primer párrafo, su segundo párrafo de su comunicación, señalando cómo el instituto de la esclavitud en América era perfectamente legal, pero era totalmente antihistórico y era totalmente antiético. O yo podría poner sobre la mesa el ejemplo de que Ciudad Trujillo se llamó así por un acto perfectamente legal y perfectamente legítimo, pero lo aprobamos y lo seguimos manteniendo. Ese congreso tenía la legalidad y la constitucionalidad para hacer lo que hizo. La pregunta es, ¿tenía la historia de su lado al momento de hacerlo? Entonces, ¿cuál es el rol de un historiador frente a estos casos? La pregunta de Moquién es, ¿qué tiene que hacer la historia? ¿Describir simplemente? ¿Narrar de manera aséptica los hechos sin valorarlos? ¿Contar los hechos? ¿O pasar a un rol más determinante que trate de mostrar una visión diferente de cómo sucedieron los hechos desde la luz de la interpretación ética? Porque la historia tiene un fin ético. No se trata de narrar por narrar, porque si fuera así, la historia fuera una hoja de Excel. Se trata de reflexionar en torno a los sucesos históricos. Y ese es el desafío del historiador. Y no podemos ver la historia de Genofonte hace 2.500 años, hasta el día de hoy, como una línea recta única. Cuando la historia se escribía, hasta muy recientes fechas, se escribía de la lógica de las biografías de las personas, de las grandes batallas y de los grandes hombres de la humanidad, porque la historia siempre fue machista. Sin embargo, hay tendencias de microhistoria. Hay tendencias a visibilizar los pequeños acontecimientos que en su sumatoria permiten construir los grandes relatos de los pueblos. Si no, si no fuera así, entonces Juana Saltitoba, por poner un nombre, fue una figura absolutamente irrelevante en términos históricos. O María Trinidad Sánchez, y no lo son ninguna. El problema de las academias en la República Dominicana, pero también pasa en España con la RAE, es que tienden hacia el conservadurismo y tienden a encasillarse y a limitarse a los aspectos estrictamente formales y estrictamente legales. Yo entiendo que la Academia de la Historia, como señala San Miguel en su carta, está asolayando un hecho fundamental, que más allá del legalismo de cumplir con un requisito en sus estatutos o para decidir la membresía o no, se trata de que ellos están llamados a contar la historia. Y hay un miembro de esa academia, don Emilio Cordero Michel, el profesor Emilio Cordero Michel, ya muerto, ya fallecido, que fue incluso participante activo en el suceso de las manaclas, específicamente en el frente de las manaclas. Y ese señor dio un testimonio que, como señala San Miguel en su comunicación, todos sabemos que es una fuente primaria. Si eso no es historia, una fuente primaria, entonces, ¿qué es la historia aparte de lo documental? Entonces, la academia soslaya eso. La academia incluso tira un manto de silencio sobre el testimonio histórico de uno de sus miembros más con pico, el profesor Cordero Michel, y se atiene estrictamente a lo legal, estrictamente al puritanismo de la legalidad, que está bien desde un punto de vista jurídico, evidentemente que lo es, porque yo pudiera decir, y lo sostengo, que si no hay una sentencia en firme contra el general Ramiro Mato, entonces el general Ramiro Mato goza de todos sus derechos. Sí, pero no estamos hablando de la academia de medicina. Estamos hablando de la academia que es capaz de ir más allá de la legalidad y desentrañar las marañas de la historia. Y sobre la, independientemente de lo que diga una sentencia, poder establecer un criterio y una luz en torno a una verdad. Entonces, en definitiva, ¿qué hará la academia? No lo sé. Pero Mukien Sam Ben es una persona que me merece todo el respeto desde el punto de vista de historiadora, una persona estrictamente apegada al rigor, a la verdad, y estrictamente atada a sus convicciones éticas, morales, que van más allá de lo jurídico, íntegramente dedicada a las mejores causas del pueblo dominicano, y con su posición estrictamente personal de no seguir participando en ninguna de las actividades de la academia de historia a manera de rechazo enérgico. Y va por San Miguel también su renuncia como miembro extranjero de la academia dominicana de la historia. Son posiciones que el pueblo dominicano tiene que valorar en su trascendencia, porque nosotros hemos vivido una sociedad donde la intelectualidad se doblega ante el poder, donde la intelectualidad tiende a ser genuflexa y servila ante el poder. Y entonces, de vez en cuando necesitamos que nos recuerden en la cara, sí, y sobre todo que sea una mujer que nos recuerde en la cara que la dignidad siempre vale más que lo que es la mentira. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.